Música Tranquila chiquilla, sabemos que somos irresistibles, bueno, ellos si lo son Música Referente para nosotros y para ustedes quizás un pecado entre sueños Son los galanes de los noventas que hoy volverán por este ratito a sus pantallas Incluso a algunos ni pareciera que el tiempo pasa por ellos Pero a otros, en cambio, las ganas y madurez los hace más llamativos ¿Por qué será? Nada mejor que una buena trama y un rompecorazones haciendo cosas de macho alfa Yolidee me gusta, pero como actor más que como hombre Sí, Leonardo DiCaprio, Tom Cruise, Brad Pitt, esos son como los... ¿Qué te gustaba de ellos? Ay, que eran muy guaposas Brad Pitt ¿Sí? Sí, obvio ¿Por qué estuvo el mismo? No, que también actúa bien, pero estuvo en un galán Sí, actúa bien Aunque estudios indiquen que de cada 10 mujeres, 6 sientan atracción por uno mayor a ellas Nosotros sabemos que al 100% de ustedes prefieren a estos divos en su antes o su después Ya las veo imaginándose caer en los brazos de Brad Pitt o mirándose cara a cara con Antonio Banderas después de rescatarlas O haciendo el famoso Titanic junto a Leonardo DiCaprio La excusa es ver una buena película, pero ustedes chiquillas, ¿qué prefieren? ¿El antes o el después de estos verdaderos galanes de la pantalla grande? No sé por qué este tema le dio calor a Eduardo si sacó el chaleco Sí Yo tampoco sé por qué, pero me dio calor ¿Cuál es el mejor galán de los 90? ¿Cuál es tu favorito? Queremos saber tu opinión Al hashtag HolaChile se acompaña Vamos a revisar cómo estaban antes y cómo están ahora Algunos han envejecido con dignidad, otros han mejorado como el vino y otros... Está bien, él Mi favorito, por eso empezamos con este Quiero saber la opinión de Vicky, por supuesto, de Connie, respecto a Pierce Brosnan Encuentro que está estupendo y que está igual Fíjate, como que en los años no le pasan tanto por encima Fíjate, hasta yo te diría que está mejor ahora ¿Está mejor? Está mejor, fíjate Yo a mí también me gusta más ahora ¿A la madura? No me gusta ni antes ni antes ¿Qué es lo que no te gusta, Consuelos? Nunca me gustó, nunca Lo encuentro demasiado... ¿Por qué? Como muy pretencioso Muy bonito Muy lindo A mí me gusta más el latino No, no tanto el latino, pero el no tan bonito No tan bonito La camisa remangada más que el traje Este es como, mira, en las dos fotos así Ya, te pegas a mirar y ya A mí me gusta más así y yo Regístrame, regístrame 0,07, regístrame Atención con el siguiente Tenemos otro, por ejemplo, ¿qué te parece a ti? ¿Te gusta o no te gusta Colin Firth? Tiene 50 años ¿Cuál es tu carrera? ¿Cuál es tu carrera? Sí, pone su carrera con la película Another Country En el 84 El discurso del rey Efectivamente Ah, el discurso del rey Hace un tremendo papel en el discurso del rey No sé si es tan galán Pero hay mujeres que le gustan Como por ejemplo Yo creo que tú como subís Con las mujeres en el diario de British Jones Sí, ahí Que ahí era como el bueno El perro Un caballero Un caballero El que abre la puerta del auto Este hombre Es el que le gusta tal fate ¿Por qué se vestía así cuando es joven? Este tiene algo No, este tiene algo particular Oye No, este tiene algo particular Que yo creo que ahora con la edad Se va poniendo mucho más atractivo Sí Porque tenía como un solete cuando niñito Pero ahora es como ya un macho Esto también le pasó ¿Sabía a quién? Según mi humilde opinión A Leonardo DiCaprio Sí, yo encuentro que está como el vino Ahora ¿Te gusta más gordito que cada niño? Sí, está con cara de hombre Antes era como muy niño, ¿no? Yo encuentro que se comió Justo a Leonardo DiCaprio Leonardo DiCaprio se comió a Leonardo DiCaprio ¿Y qué tienes con los más robustos? No, hoy ya Pues estamos en la hora de la superficie ¿La hora de la febrilidad? Sí, pues ya hace cinco ¿Cuándo son las once? Con diecisiete Comienza la hora de la vida Qué gordito ¿Te gustaba más antes Leonardo DiCaprio? Sí, me gusta Sí, sigue siendo un niño bonito Y todo Pero encuentro que hoy día Ya está demasiado gordito ¿A ti? Pero él busca eso No, a mí no me gusta tanto Yo lo que sí Lo encuentro tremendamente talentoso Y ahí creo yo que estás atractivo Sí ¿Pero te gustan rubios de ojos azules? Porque hay mujeres que gustan más morenos A mí A mí me gustan morenos A nosotros también nos gustan los morenos Sí Pero aún así Vamos Vamos a la pelea ¿Pero qué me dicen de Brad Pitt? Vamos a la pelea A Julia A la Julia Estoy fascinada Me encanta Brad Pitt Ahí lo reconozco ¿Antes o ahora? Me gustaba un poco más antes Antes cuando, por ejemplo Thelma Lewis Exacto Esa fue la primera película Claro Con esa facha impecable Con Gina Davis Por supuesto Fíjate que yo tuve el placer de conocerlo Y no solamente El padre lo conoce a todos A todos ¿Qué? Maestro No tengo idea Jim Caviezel Se hace alumbrado Es muy inteligente ¿Lo conoce a Tom Cruise? ¿Lo conoce? A Tom Cruise No, a Tom Cruise No, pero sí conoce a Bruce Willis Y lo odia Pero eso lo vamos a ver más adelante Es pesado Es que me copia Hablemos de Brad Pitt 52 años Antes y después Yo encuentro que antes era muy guapo Y después también es muy guapo Sí Es como que no podría Es una cara perfecta Igual Además que él con la edad Se va poniendo cada vez más sexy Sabe llevar la edad Porque no Trata como ese típico Como un poco le pasa a Tom Cruise Que trata como de ver Si siempre es joven Este no Como que asume con dignidad su edad Buen punto Eso es verdad Tom Cruise Como que está entero operado También Como que va envejeciendo con dignidad Y eso me gusta Porque todos queremos envejecer En con dignidad Tenemos Twitter Un poquito papiche ¿Qué tenés con los papiches? Brad Pitt y Johnny Depp Son los más ricos En joven y en viejo Saludos desde San Fernando ¡Qué bueno! Un besito para ella Johnny Depp Estoy contigo ¿Tenemos más comentarios en Twitter? Y como medio hippie Con ese pelo largo Este yo no encuentro mucho nada El viejo y querido Mel Que es pesadito Especial en sangre Este es chupete Fierro Me gusta como actor Me gustan sus películas Sobre todo Buen director también Pero vámonos al físico Si estamos hablando de superficialidades Los galanes La superficialidad ya lo dije Joven o más viejo Y de australiana Johnny ¿Te gusta o no? No Nunca me gustó Nunca me gustó Además ¿Qué es lo que no te gusta? Es muy bajito Es como petaco Tiene como cuerpo de balón de gas Ya Oye Hoy día Déjate abusar de esa patina En este equipo No hay nadie alto No hay nadie alto Sáquete el limón Corto, corto Aquí estamos Cuellito corto Aquí estamos Aquí estamos los balones de gas Cuidado ¿Qué pasó? ¿Qué pasó el fin de semana? Mirá ¿Qué le sucedió? No, porque no Me gusta siempre Ay, qué huemoso Ay, qué huemoso El cuerpo de balón de gas Se han fijado como es Sí, cortito Baquito y anchito Compacto Compacto Como cortito Como compacto Y Mel Gibson ¿Qué te pasó? Dice nuestro director Quiero hablar contigo O te gustan Te gustan directamente Motumbo Alto Eso No, ya aparece el que me gusta Y yo les voy a mostrar Cual que me gusta a mí ¿Vis que a usted le gusta? No, no me gusta Nada Fíjate Entonces, saquen Mel Gibson No está la linda ¿Por qué pusieron a Mel Gibson? No Mira, espérate Es pintoso es Es pintoso, me lo digo Ay, ay, te pegaste Te pegaste un dedo, Julia Viste a George Clooney ¿Sabes qué? Me clavé el lápiz Tú sabes que En la misma La cara Tú sabes que hace que las periodistas Se salgan del rol La misma vez que tuve la oportunidad De entrevistar a Brad Pitt También hablé con George Clooney ¿En serio? Primera pregunta Todos los de mujeres Adelante periodistas De todo el mundo La primera pregunta Le dice Oiga Y usted ¿Por qué están así Cachas Saliéndose del rol? ¿Y él se ríe o se enoja? Él sabe Este es más ágil Este es más así Pero no A él le gusta así Y coquetea Es el cool Dice No, no, no Me da vergüenza No, no Me da vergüenza Dígui Era el cantero Más codiciado Que tenía cosas como llamativas Como una mascota Que era un chancho Bueno, finalmente se casó Es felizmente casado La señora estupenda Y nosotros La aplaudimos Ahora Pero más joven Joven con pelo oscuro O más maduro con canas Está como el biguino Está como el biguino Bien ahora Oye Esa tontera A algunos hombres Cuando al hombre Le empieza a salir cana Hombres No sean como las mujeres Que lo están un poco más Cabalín Tranquilo Pero cuando se empiezan A teñir las canas El hombre canoso Se ve súper Súper bien Se ve bien